Buenos días a todos, hoy os voy a presentar este Kia Cic que nos acaban de entregar. Ya veis que también tenemos turismos, aparte de todo terreno, siempre nos ofrece gente que pasa por aquí coches. Este en concreto me lo ha ofrecido un amigo mío que le tiene un cariño especial. Y la vida del coche la sabemos, así que se pesca de absoluta confianza. Tiene tan solo 150.000 kilómetros, es diésel y la verdad que el aspecto es tremendo. Tres puertas, llantas en negro y un montón de extras que os voy a enseñar ahora. Os voy a enseñar el estado exterior, el interior y el estado del motor. Y por supuesto que le tenemos aquí a la venta de Sincar, así que si estáis interesados ponéis un contacto conmigo al 657-60-1946 y sin duda os daré características, precio y demás. Vamos a echar un vistazo. Comenzamos con el estado exterior, ya veis la defensa, pero bueno, la daríamos pintada. Las llantas también están en negro y tienen alguna marquina. También tendremos que darlas pintadas en negro o en aluminio, daremos las dos opciones. Luego, golpes grandes no tiene, a simple vista. La defensa de atrás también está bastante bien, ya veis que tiene asistencia de aparcamiento trasero. Y bueno, lo que os digo, golpes grandes no tiene, excepto de la defensa delante que hay que repararla. Y esto del capó, que es mínimo, pero también hay que pintarle. Vamos a ver el estado interior. Bueno, ya veis, estos KIA, la verdad que a mí me encantan. Nosotros hemos vendido aquí varios, uno de ellos fue un Sportage y la verdad que vienen bastante bien equipados, son súper cómodos, consumen muy poco y bueno, ya veis, os lo voy a enseñar un poco mejor. Seis velocidades, climatizador, radio con pantalla, todos los mandos en el volante, tiene espejos eléctricos y bueno, hay un sinfín de cosas aquí para que sea un coche, vamos, ideal para conducir. Bueno, vamos a arrancarle, ya veis que tiene también control de crucero y vamos a arrancarle a ver qué tal suena, ¿vale? Lo primero de todo, vamos a ver los kilómetros que tiene, 153.036. Y vamos a arrancarle. Bueno, sonido del motor, imaginaos, con 150.000 kilómetros. Aparte, ya sabéis, damos un año garantía completa y bueno, y aparte de eso, pues le dejamos al día de todo, filtros, aceite, distribución, de todos modos vamos a echar un vistazo al motor y os enseño todas las piezas que vamos a dar cambiadas, ¿vale? Bueno, pues aquí os enseño el motor, este es un motor 1.600, el CERRADI de 16 válvulas y es de 110 caballos, es diésel y bueno, y el coche es del 2014, que no lo había dicho. Vale, luego, ya veis que la correa accesorios está para cambiar, le daremos un buen petroleado y ¿qué más? Bueno, le cambiaremos filtros, aceite, le cambiaremos también la valvulina de la caja de cambio ya con 150.000 kilómetros y luego, aparte, bueno, pues el sistema anticongelante también le drenaremos entero y ya veis que, bueno, de batería tiene un buen aspecto, pero aún así lo revisaremos todo por completo. La distribución creo que es por cadena, así que nosotros cuando es por cadena la distribución, pues lo que solemos hacer es abrir y por lo menos, por lo menos cambiar los tensores, ¿vale? Igual la cadena no sabemos si quitarla o no, pero en principio lo que sí hacemos es comprobarlo todo porque las cadenas de distribución, aunque digan que no hay que cambiarlas, nosotros temblamos, temblamos porque preferimos currarnos en salud, ¿vale? Y si es por correa, siempre, siempre salen cambios de aquí. Pues ya veis, aparte de ser un coche precioso, los faros son guapísimos, la defensa tiene un aspecto así muy deportivo, aparte es un coche comodísimo, no consume nada y la verdad que es uno de los coches, etiqueta medioambiental, ahora lo voy a poner en comentarios, ¿vale? Para que lo sepáis, pero vamos, con este no tenéis ningún problema, siendo el 2014 Diesel podéis entrar a la ciudad sin ningún problema, ¿vale? ¿Qué más deciros? Que le tenéis a la venta en Sincar, ¿vale? Y que el que esté interesado que me llame, que sin ningún problema aquí le atenderemos perfectamente. Y no os olvidéis que, bueno, que aparte de tener la tienda online para vender la ropa que tenemos aquí en el equipo Sincar, recordad que tenemos un coche en subasta, ¿vale? Un Mitsubishi Montero, así que no os olvidéis pasaros por nuestro canal de YouTube para ver cómo va esa subasta que está interesantísima. Así que nada, nos vemos en otro vídeo, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!